Bueno Mauricio, en este momento está la discusión de la corte, este es el momento en directo, está ahorita la ministra Loreta Ortiz, eso es muy importante, está ahí, porque ya debemos recordar que Estados Unidos y el PRIAN querían sacarla de la discusión, querían que se excusara porque ella como diputada federal del PT, esto aprobó o no aprobó, votó en contra de la reforma eléctrica de Peña Nieto, y bueno hubo un montón de presión para esto, para que no estuviera Loreta Ortiz, y la verdad es que sí, ella es la que está promoviendo el proyecto para que se declare constitucional la reforma eléctrica en ley secundaria, hay que recordar que es la LIE, así se le llama, aprobada el año pasado, frenada por Juan Pablo Gómez Fierro, y bueno ella ahorita está leyendo los argumentos por los cuales deben de aprobarse, o sea porque si es constitucional, y está arrancando todavía la votación, pero antes hubo una votación previa, vamos a llamarla así, y bueno ahí podemos ver más o menos quienes podrían estar a favor o no, en esa votación previa hubieron, aunque son 11 ministros, 6 votos en contra y 5 votos a favor, solo que para que apruebe esta, sea constitucional, solo se necesitan 4 votos a favor, ¿por qué? bueno es más complicado pero solo se necesitan 4 votos a favor, así que con 5 votos podemos decir que pasaría la constitucionalidad de la ley eléctrica, pero bueno, eso es adelantarse mucho, es nada más como que un pequeño Mauricio, este, tentempié de lo que va a suceder porque se va a tardar mucho tiempo esta votación, empieza hoy, martes, miércoles y jueves porque se van a votar, no solo va a haber una votación, van a ser unas 7 votaciones, porque la ley eléctrica corresponde un cúmulo de reformas a varias leyes secundarias, y en cada una de esas tienen que votar, ¿no? entonces, este, obviamente, la más importante es la del despacho eléctrico, de las, este, sociedades de autoabasto y muchas cosas más, ¿no? los contratos de ser, en varias cosas hay, que se van a votar, y entonces ahí es donde se va a dar, no creo que vaya a ser, si es una victoria total o una derrota total, pero, bueno, este, por lo que sí vi Mauricio es que va a estar sumamente cerca, o sea, muy, 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 muy fuerte, de la que veo que sí va a votar, así, muy, muy, mil por ciento, va a ser Yasmín Esquivel, ese sería, junto con Leta Ortiz, las que van a apoyar con todo la, la, la reforma eléctrica, así que hay dos votos seguros, del, este, el González Alcántara Carrancán, este, el primero ministro que propuso López Obrador, él votó a favor, pero dejó algunas cosas en contra, ahora, entonces podemos decir que está nebuloso, lo mismo que Margarita Ríos Farhat, ella parece que podría acabar en contra de la reforma eléctrica, por lo que estuve escuchando hace rato, este, Margarita se está llenando de traiciones en la, en la corte, la verdad es que Margarita resultó toda una fichita, Sí, es lo que escuché, porque hay que escuchar, pero bueno, sí, escuché que está en contra completamente de estas, de este arranque, y Arturo Saldívar y otro ministro, que se llama Gutiérrez Rebollo, estarían como que michi micha, ¿no? O sea, estoy a favor, sí, pero no de todo, sí del proyecto, o sí de las leyes, pero no de todo, eso es claro, es nada más mi percepción, de estos primeros minutos, en los que votaron, sin embargo, pero sí me di cuenta que la gran traidora va a ser Margarita Ríos Farhat, ojalá que no sea necesario, solo con ese voto, hasta donde veo hay Arturo Saldívar y Gutiérrez Rebollo, Sonido Salvador, todos los demás ministros están en contra del proyecto, todos los demás, Pérez Dayán, Luis María Aguilar, el Ortiz Menas, Sí, que son los ministros neoliberales, ¿no? Todos están absolutamente en contra, no hay que esperar nada de ellos, se va a definir en dos, Arturo Saldívar y Gutiérrez Rebollo, son esos dos que van a definir si es o no Reforma Eléctrica, y esperando que Margarita Ríos Farhat, pues va a acabar traicionando, ojalá que no sorprenda y que me calle la boca, y al final, este, no sea así, pero honestamente lo veo difícil, pero bueno, ahí está, otra vez, ahí está la sesión, ¿no? Esa, ahí está, Loreto Ortiz, no tiene caso escucharla, porque está hablando muchas cosas técnicas, pero hay que esperar, repito, es una votación que se ha tardado un buen rato, pero bueno, ya arrancó. Sí, son discusiones extensas, son discusiones muy legaloides, ¿no?, que se pierden en todos los términos que utilizan ellos para defender sus argumentos en este debate, ahí como ministros de la Corte, en el Pleno de la Corte, pero, pues sí, es importante ya que se dé este paso finalmente después de más de un año, porque esta ley se aprobó en marzo del 2021, y de ahí se suspendió inmediatamente, nunca pudo entrar en funciones, nunca entró en vigor esta ley, inmediatamente, porque así es como está el sistema construido por estos grupos de interés, se suspendió la ley con estos jueces como Juan Pablo Gómez Fierro, y más de un año después llega finalmente esto a la Corte. Y bueno, pues, si se aprueba, digamos, entraría en buena parte, ya lo que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, ya podría entrar en funcionamiento. No todo porque la ley constitucional, la propuesta constitucional es más completa, es más sólida, más contundente también en la línea que marca el presidente, pero ya se estarían dando muchos pasos para quitar el control a los privados del sector eléctrico nacional. Eso es lo que está buscando el presidente, recuperar el control del sector eléctrico, y en esta estrategia de la oposición y de estos grupos empresariales, pues le salió peor, porque el presidente inicialmente había presentado esta ley secundaria, justamente para alcanzar estos objetivos. Pero como no le permitieron, ¿no?, que pudiera entrar en funciones, entonces se va con esta ley constitucional, es todavía más, más, les digo, más intensa, más dura para aplicar estas políticas de la 4T, y ahora pues tienen que enfrentar esta situación, que es lo que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, que va caminando, pues, un poco en paralelo, aunque la Corte, como dices tú, se va a resolver, si no hoy, en unos cuantos días más. Este, bueno, Mauricio, la verdad es que también Estados Unidos está metiendo su cochara, el día de hoy, reforma, porque ya vemos que, honestamente, los Estados Unidos están, ya muy claro, abiertamente, en contra de López Obrador, de la reforma en eléctrica, y a favor del PAN y de reforma, y bueno, lo publica en la portada. Reclama a Estados Unidos 10 mil millones de dólares, por reforma de López Obrador, según, ¿no?, en una carta enviada por la representante comercial Catherine Tai, a Tatiana Cloutier, señala que los proyectos energéticos estadounidenses en México enfrentan el mayor riesgo, sobre todo ante la nueva ley de industria eléctrica, que se discute en la Suprema Corte. O sea, está hablando de esto que estamos viendo. La cifra de 10 mil millones citada, que bueno, estaría en riesgo, solo considera a empresas con capital estadounidense. Y como siempre, ¿no?, las amenazas, el costo potencial de arbitrazas internacionales e indemnizaciones se podría incrementar si se contemplan las afectaciones a compañías mexicanas europeas, ¿no?, señalan los gringos. Aunque hemos tratado de ser constructivos con el gobierno de México al abordar estas preocupaciones, no ha habido cambios en la política energética de México. Y que bueno, al final, este, se encuentran 10 mil millones de dólares más en riesgo que nunca, señalan los gringos. En un chantaje, recuerdo que también, algo muy interesante que dijeron los rusos la vez pasada, este, Sergey Lavrov, cuando habló sobre las presiones de Estados Unidos contra algunos países, como por ejemplo México, que no pone sanciones a Rusia, pero sí vota en contra de Rusia en la ONU, es que también sucede mucho que los gringos se van con los personajes, se van por ejemplo con los embajadores, con los altos directivos, posiblemente con los ministros, le dicen, mira güey, ya sé que tu hijo estudia en Estados Unidos, sé que tienes, vienes en Estados Unidos y cuentas en Estados Unidos, ya que tengo, toda la información te sacan. Así que si no votas esto a favor o en contra, como yo te lo ordeno, entonces pues vamos a deportar a tu hijo, se va a incautar todo este dinerito, te vamos a abrir un proceso penal allá, etcétera, 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 ¿no? Y así los amarran fuerte, esto sucede mucho también, esto lo decían a los rusos, y pues podría estar sucediendo también, ojo con el dato, este es el problema de la influencia estadounidense, y la verdadera injerencia, pues este, en México, ¿no? Directo con los personajes, ¿no? No tanto, y ahí sí es plata o plomo, pero no han dicho plomo o plomo, ¿no? O sea, o te aclimatas o te aclichingas. Sí, también es otra manera de operar, lo que pues queda evidenciado es esta injerencia, que se ha dado ya en varios niveles, en varios encuentros, ahí estuvimos también reportando lo de John Kerry, en donde pues sí, básicamente lo que decían y lo que pidieron, lo que proponían ellos, era que pues se avalara una iniciativa de ley eléctrica, con el visto bueno de los Estados Unidos, el colmo, pero sí, eso es lo que llegaron a pedir con todo el descaro del mundo, ahí en Palacio Nacional. Mira, esa carta, o esta nota, de estos 10 mil millones de dólares, que aparece hoy publicada en Reforma, es una carta que se dio a conocer hace algunos días, cuando también se sacó una nota de esta representante, Catherine Tai, que se tituló Reforma, sí, Estados Unidos expresa preocupaciones, por el proyecto eléctrico, por las acciones eléctricas del presidente, algo así le dijeron, pero bueno, ahí es donde se revela que se envió una carta, la propia Catherine Tai, lo dice en una reunión que tuvo allá en Estados Unidos, con empresarios, con funcionarios, con representantes también del sector eléctrico, dice, yo ya envié una carta a México, y en esa carta le digo a los mexicanos, que estamos preocupados, y que no nos gusta, lo que están haciendo en el sector eléctrico, y el día de hoy, sale publicada, el texto de esta carta, y ya nos enteramos también, de que hace referencia, no a la reforma constitucional, sino a la ley secundaria, la que se va a discutir, o se está iniciando en su discusión, el día de hoy, entonces aquí también se ve, cómo está esta máquina propagandística, cómo todo está también diseñado, para que la información se nos vaya distribuyendo, conforme le convenga a estos intereses, ¿quién pudo haber filtrado esta carta? pues hay dos lados, pudo ser desde Estados Unidos, o pudo haber sido del lado de México, evidentemente, por el interés que tienen ellos, allá en Washington, por este tema, pues se entiende que ellos filtraron la carta, para que apareciera publicada, el día de hoy, con esto también, para presionar a los ministros, y decirles, miren, ahí está también, todo lo que tenemos listo, y independientemente, de lo que tú mencionas, Nacho, de la, pues injerencia, por debajo de la mesa, que no llega ni a los medios de comunicación, y que no termina haciéndose pública, pero que finalmente, ahí está, la presión también, para proteger, miles de millones, de dólares. Bueno, bueno, señor presidente López Obrador, este, pues habló sobre el tema, o sea, porque hay que tener claro que son, hay dos reformas eléctricas ahorita, ¿no? O sea, parece como si el multiverso, de Spider-Man. La primera reforma eléctrica, la que ahorita se está votando en la corte, es la que fue aprobada, el año pasado, en marzo de 2021, y que fue frenada, por Juan Pablo Gómez Fierro. Bueno, esta, es la que se está votando. Y la segunda, que es la que va a arrancar la votación, la reforma eléctrica, constitucional, ¿no? Donde está, lo más importante, el litio. En la primera reforma eléctrica, esa que está votando en la corte, no hay litio, porque, pues no era el sentido de esa reforma, en esta segunda, sí está el litio. De todos modos, hoy presento, López Obrador habló sobre las dos reformas. De esta primera reforma, sobre este tema de los ministros, vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Legalidad, que este, también, los ministros, se, definan, de qué lado están. Por eso no nos podemos quejar, estamos viviendo, tiempos interesantes, momentos estelares, de la vida pública. ¿Confía en el, quizá que a través del proyecto de la ministra Loreta, se, incluso se, se salve, se deje ya incluso, sin efecto, que ya no sea trascendente lo que ocurre en San Lázaro, si por la vía de la Suprema Corte, se modifica el sector eléctrico? Pues va a ayudar mucho. Nada más que, eh, la ley, no es, eh, inconstitucional, eso no hay duda. Sin embargo, si esa es la decisión, de la Suprema Corte, declarar de que, es constitucional, la ley eléctrica, no estaría incluyéndose, eh, en esa ley, por ejemplo, lo del litio, que eso está, en la reforma constitucional, y otros, temas, desde luego, si sería un avance, porque, eh, en la ley, que está, por resolverse, en la Suprema Corte, si hay una definición, sobre el despacho, de energía, porque una de las, chicanadas, de los, legisladores, anteriores, y de los gobiernos, vendidos, fue, dejar, eh, fuera, de las energías, limpias, a la energía, que se produce, con las hidroeléctricas. Entonces, bueno, el presidente, señalando esto, ¿no? Que al final, pues, espera que hoy, bueno, entre hoy y el jueves, se vote la constitucionalidad de la Corte, con cuatro, o cinco votos, apenas, pero con apenas es suficiente. Sí, ese, ese es el objetivo, ¿no? Eso es lo que se tiene que, pues, lo que se tiene que alcanzar, en la discusión, el día, de hoy. sí, la presión es muy intensa, son miles de millones que están en juego, yo lo he mencionado, por ejemplo, también en el caso de la reforma constitucional, no sólo es sumar los votos de la oposición, es también cuidar los votos, que están ahí en Morena, que están en el Verde, que están en el Partido del Trabajo, porque con tanto dinero en juego, las empresas están dispuestas, porque así opera también todo esto, a soltarlos, como se le dice, los cañonazos de dinero, si estás, estás poniendo, o ellos están defendiendo, un negocio, no sé, de 10 mil millones de dólares, como lo dice Katherine Tai, pues, ¿qué te cuesta darle, milloncito, un milloncito de dólares, o 10 millones de dólares, a cada uno? Y aún así, sales ganando, y muchísimo dinero. Entonces, realmente, aquí, con tanto dinero en juego, hay que tener mucho cuidado, con los votos, en la reforma constitucional, y como señalabas tú también, pues, hay que estar muy atentos, a todo lo que rodea, a los ministros, de la Corte, hay que recordar, que en el caso de la Fiscalía, hay investigaciones, a varios ministros, la Fiscalía General de la República, y bueno, yo creo que, en este tipo de, de detalles, de votaciones, de casos, pues, sí se tiene que tener una lupa, todavía un poquito más grande, sobre todo, para evitar que, pues, los compren, no, así dicho, en pocas palabras. Entonces, de todos modos, la gente se ha informado mucho, sobre este tema, hay una manifestación, que se está dando, ahí en el exterior, de la Corte, y están todos muy atentos, a la, a la votación, porque hay una realidad, que es la que tampoco, se puede negar, ninguno de los opositores, ni quienes apoyan, a estas empresas privadas, lo pueden negar, que es que la reforma, energética de Peña Nieto, fracasó, fracasó rotundamente, ni nos dio gasolinas, más baratas, ni nos dio tarifas, eléctricas, más baratas, entonces, la pregunta es, ¿qué carajos, están defendiendo? ¿qué carajos, es lo que están apoyando, porque la competencia, que supuestamente, nos iba a ayudar, no nos ha ayudado, al contrario, nos han subido las tarifas, nos han subido los combustibles, Pemex y CFE, tienen más deudas, y todo se ha ido al traste, desde que se aprobó, la reforma energética, de Peña Nieto, o sea, ya después, de prácticamente, una década, ya tenemos el resultado, y el resultado, es malo. Bueno, y en el tema, de la, reforma eléctrica, constitucional, bueno, también hay, bastantes noticias, bueno, de entrada, la primera, es que ya arrancó el proceso, y el día de ayer, Mauricio, hubo una votación, en comisiones, y una votación cerrada, pero la Comisión de Medio Ambiente, y Recursos Naturales, avaló, la reforma eléctrica, constitucional, vamos a llamarle, constitucional, la dos, ¿no? y fueron 17 votos, a favor de Morena, el PT y el Verde, con contra de 14, en contra del PRI, PAN y PRD, o sea, pues sí, con la mayoría, la planadora, pero la verdad es que, no, sí, muy contundente, ¿no? Pero bueno, así que, ya también va a ser aprobado, por las comisiones, de las comisiones, de puntos constitucionales, todas las que tengan que aprobarse, no duden tantito, que se va a ser aprobada, el problema, claro, va a ser en la votación, en el Pleno. Pero bueno, también ayer, salió Alejandro Moreno, este, a señalar, porque al final dice, que bueno, obviamente, no les da a los PRI, o a los de Morena, no les da, este, los números, no tienen 300, estamos como 353 votos, no los tienen, en la Cámara de Diputados, y vamos a hablar nada más, de la Cámara de Diputados, porque no pasa por los diputados, ya tampoco va a pasar por la de senadores, no tiene, necesita votos, del PRI, o algunos del PAN, algunos periodos de Ciudadanos, o lo que sea. Necesita 57 votos, es lo que le hace falta. Son un montón, un montón, la verdad es que sí, más del 10%, que no tienen, y bueno, la verdad es que, había muchas esperanzas, de que el PRI, finalmente diera los votos, pero ayer Alejandro Moreno, en una conferencia de prensa, pues dice, que van a votar en contra, vamos a escucharlo. un punto razonado, y después de un gran análisis, hemos decidido votar en contra de la iniciativa de reforma, las lecciones. ¡A la ley! 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 los triistas la mejor política interior es la política exterior porque es una sola y se cimenta en el principio irrenunciable de legalidad de nuestras decisiones legislativas los acuerdos y la ley están para cumplirse y eso para nosotros a diferencia de otros es la única y absoluta e inquebrantable fuente de legitimidad entonces está, no dice Alito no pues van a votar y si es así bueno la verdad es que pues ya no tiene mucho caso, pero hoy López Obrador sorprendió a todos en algo que la verdad es que dice que muchos priistas y alguno que otro panista se van a ir por la libre y van a acabar apoyando la reforma eléctrica a nivel constitucional lo cual sería pues algo una novedad muy fuerte la verdad es que seamos honestos en el priismo siempre hay muchos pleitos, hay una gran disputa interna no Alejandro Moreno pues debemos recordar que recientemente se peleó con Omar Fallar por la candidatura a la gubernatura en Hidalgo no podemos decir que sea el partido prio hegemónico y que lo controle Alito no, es así entonces este y tampoco el pan pero a lo largo de los priistas pues muchos están en contra o estuvieron en contra de la reforma de Peña Nieto porque la consideran neoliberal y muchos priistas en particular los viejones priistas tipo Barclay muchos critican a Barclay pero Barclay esos viejones priistas son muy nacionalistas entonces López Obrador dijo eso se les dice dinosaurios Nacho los dinosaurios priistas antes de la época de los tecnócratas los dinosaurios entonces se acuerdan de esto tienen el chip por ahí y muchos dicen que se van a ir por la libre esto lo dijo López Obrador confiando en que van a votar libremente y se van a revelar y llamo a eso a que se revelen para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados que no sean traidores a la patria que se revelen que tengan la arrogancia de sentirse libres que la libertad no se implora la libertad se conquista que no olviden lo que comentó en una ocasión Jorge Luis Borges le preguntaron a usted maestro que ha escrito los mejores ensayos los mejores poemas que es de los intelectuales más lúcidos no sólo de Argentina de América Latina del mundo ¿qué le gustaría llevarse cuando muera a su tumba? ¿qué le gustaría llevarse de todo lo que ha creado y de lo que ha vivido y contestó esos pequeños momentos en que viví con arrojo el presidente que es muy hábil convenciendo seduciendo a los priistas bueno seduciéndolos ya estos aparte está hablando de los viejones ¿no? o sea ya lo último el problema es que hay viejones a viejones después acaban como Temo Cárdenas o como Porfirio Muñoz Ledo que acaban peor todavía la cosa ¿no? se vuelven insoportables ojalá que no sean así pero bueno el presidente sí sorprendió con esto sí mira también yo creo que hace referencia a los más jóvenes porque los diputados o los priistas más jóvenes pues están cargando con pues toda los años neoliberales de los gobiernos priistas ¿no? de todo el salinismo el peñismo todo eso están cargando con este esta loza muy pesada y eventualmente también esto los llevaría a buscar un deslinde ¿no? pues en lo que están buscando ellos que es una especie de reconstrucción de su partido pero bueno aquí lo que nos ayudaría a los mexicanos y a lo que le podemos sacar jugo y tú lo mencionabas Nacho son a las traiciones priistas ¿no? o sea el priismo traidor que traicionó a México que traicionó a la gente que se traicionan entre ellos bueno pues justamente nos puede nos puede ayudar y es que la verdad es que hay algo que está haciendo mucho ruido para mí que los priistas están jugando a la doble o triple banda ¿por qué? porque vamos con algunos hechos que son también los que desencadenaron una serie de reacciones allí en la Alianza Vapor México el primero de ellos que se presenta ya es que hace la semana pasada se presentó una iniciativa de ley por parte de un diputado priista ahora este diputado priista llega y presenta esta iniciativa de ley una propuesta alternativa a la reforma eléctrica del presidente pero muy similar mucho muy similar a la del presidente Obrador esto prende las alertas causa una serie reacciones también al interior de la Alianza Vapor México y convocan una reunión y le dicen a Alito Moreno oye qué está pasando por qué presentan la iniciativa nosotros ya la íbamos a presentar de manera conjunta que fue lo que hicieron ayer y entonces hay una presión ahí de los aliados pero lo interesante es quién es este personaje que presenta esta iniciativa que no es un diputado raso vamos a decirlo así es un diputado bien conectado con el propio Alito de entrada él tuvo un nombramiento en 2019 como secretario adjunto de la presidencia nacional del SEM es decir era secretario adjunto trabajaba ahí directamente con Alito Moreno es su operador político luego también cuando llegan a la bancada ahí ya esta nueva legislatura se convierte en vice coordinador parlamentario del PRI el vice coordinador fue el que presenta esta iniciativa y por si fuera poco este señor también se apellida Mendoza se me olvidó su nombre pero bueno este señor además es el coordinador de campaña de la esposa de Rubén Moreira en el estado de Hidalgo la candidata que le impusieron justamente a Omar Fayad el mismo señor entonces esto trae una carga política muy grande Alito se deslindó y dijo es que ese señor presentó la iniciativa de manera personal pero ya le dijimos que le echara para atrás y efectivamente la sacó pero ahí quedó el mensaje político además de esto en la reunión esta en la comisión ambiental donde se aprobó ya el visto bueno o la reforma eléctrica para que sea ya avalada ahí en la cámara en la comisión de energía y de puntos constitucionales que es donde se va realmente discutir el dictamen ahí se incluyó la propuesta de otra diputada del PRI y esta diputada del PRI presentó una iniciativa en donde dice bueno es que queremos que la electricidad sea un derecho humano y ya Morena lo avaló también el día de ayer al avalar este dictamen ahora quien fue la diputada que presenta esta iniciativa fue justamente la esposa del coordinador parlamentario Rubén Moreira Carolina Villano que es actualmente la candidata en el estado de Hidalgo entonces ese es otro mensaje adicional entonces para mí que Alito está jugando las dos bandas está jugando con esto presionando también la alianza va por México ¿por qué? porque ellos quieren apoyo para sus candidatos PRIistas y también ahí pues sí coqueteándole también al presidente diciéndole que ahí están los votos y pues que los van a sacar abajo de la mesa entonces eso es lo que yo creo alimenta la información que tiene el presidente de que pues sí hay varios diputados del PRI que eventualmente estarían apoyando esta reforma